Hello Infinite para el Zoom Fat Y bueno pues vamos a ver que tal Y no me acuerdo que estaba haciendo aquí Bueno creo que esta es la ultima misión o no por el estilo Creo, se me figura, no se cuantas misiones haya Aunque si son así, siento que hice muy pocas Así es, ojo Que loco, que loco, que loco Que loco, que loco, que loco Hay varias cositas ahí que no entiendo ¿Por qué? Shiflas a tu madre Es cierto, estaban estos vatos de aquí Neta está bien complicado darles a estos weyes Uy, que pedo Que paso ahí Ay, esa tranza que wey Puta madre, luego no latino a ver Tengo que reacostumbrarme Vale perro Los sonrojos, no se cual es la puerta Ah, shinte wa, shinte wa, dale Excelente jefe ¿Para donde? Wey, excelente, otro mas jefe Excelente, una mas, una mas, una mas Perfecto jefe Disparale a este wey Uy, recarga, recarga el jefe Escudito Escudito de fuerza papá No me ganas Ah, perfecto Ah, pues lo que puedo hacer es La mano, órale perro Órale Órale papá Ándese paseando Venga tu madre Órale perro Un lugar donde recargar pilas Uy, uy, va tu mamá wey Invisible, invisible Órale Ay, no era broma wey Era bait Era bait, era bait, era bait, era bait wey Uy, se enojó el wey Y no manches Ah, que chistoso, ¿no? Me presento, soy su perdición No Decía que no se iban a acercar Wey Tomen Tomen Los dos Otra vez ¿Tú también, señor? Otra vez, señor Otro más Excelente, muerto Ojo Se murió bien rápido wey ¿Hay una forma de cargar a este cochinero de acá? Órale ¿Vámonos de aquí? Volá, volá No, wey Vámonos ¿Cómo me atinan, cabrón? Los odio, los odio ¿Cómo me atinan? ¿Cómo es que no se les enfría? No se les calienta el arma Algo por el estilo, wey Neta, me cagan A ver, otro más, wey Otro más, otro más Así de puros barros, wey Órale ¿Por qué no te mueres, wey? Ah, que chilo, ¿no? Invencil este, wey Va a tu mamá, wey Sí, no tengo munición Sí, sí, no tengo Sí, sí, sí Ok, perfecto A ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ay, ay, ay Este vato Ah Perfecto A ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No manches Esto está medio raro O sea Cortana tenía Según yo Unas maquinotas Así bien grandes ¿Cómo es que la eliminaron Así tan fácil O qué pedo No entendí La verdad Gracias por el ánimo, wey Excelente, perfecto Excelente, perfecto Vamos, perro Otro más Ah, lo que sí ¿Dónde más, dónde más, dónde más? Ok, perfecto Órale, perro Ah, lo esquivaste Esa bola la esquivaste Sin querer ir queriendo No hay granada ahí Para que se acomplen Toma, perro Excelente Toma Venga, quítate, wey A ver, ¿qué pedo? A ver, ¿qué pedo? Se convirtió en misil, wey A ver, wey Tírate Comen Así es Toma esto ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, ahí Los últimos dos, creo Se le... Ah, no, es cierto Hay más atrás Avanza Toma Toma, perro Excelente ¿Y tú? También Ah, bueno Supongo que le Debí haberle dado A ver, por el estilo Ok, ¿podría servir esto? Ya que estoy aquí de lejitos Ok, esquivro, esquivro, esquivro A lo mejor una escuda aquí de volar Para que me... Para que la haga emoción Más fácil Aquí las puedo dar a todos Excelente Muerto De carga, de carga, de carga No hay problema No hay problema Toma, toma Excelente ¿De qué lado? De derecho no hay nada Y tú también Te salvaste, wey Lo bueno que tiene estos guillitos Ese feo de ahí De tres pesos Toma esto Porque por alguna razón No te cubre todo Pero bueno Es como que... Uy, wey Toma, wey Ah, excelente Y vamos a grabar este wey Ok, ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ok, mero Excelente, wey ¿Qué puedes tú, wey? Excelente Que onda que 4% Voy a hacer todo Lo que queda Excelente Cambio de armas de arma Toma esto, wey Desintegrado, papa Desapareciste de la faz de la tierra Muerte No sé qué estás hablando Ah, es este vato A ver, déjame molestar Cuau, cortana ¿Cómo puede pasar eso? Tú eres impensible ¿Qué he aprendido tanto, cortana? Este anillo Es diferente Tiene secretos aquí en John Ajá, ajá Ni mi lloro No sé, bro Esto está medio raro Hola A ver, a ver Ahí queda bien para la miniatura Así es Ah, este vato También me ha enfado Un chorro, neta Lo odio Hay uno cerca de mí, ¿verdad? Sí No sé cómo pasó eso, wey Pero bueno, quedate Va, va Bueno, está bien A ver, también este vato Me ha enfado un chorro Sí, wey Sí Sí ¿Cómo disparaste? Se está electrocutando Toma, wey Ah, se la entera Se acabó la pila ¿O no? Toma esto, wey Toma esto Jete Toma What the fuck ¿No te moriste? Sí, claro Ajá Bueno Toma esto, toma esto, wey Excelente Hay que planearle Excelente Bueno Otra vez tú, wey Ajá Ay, gracias a Dios ¿Nos va a ayudar, de verdad? Ok Bueno, está bien, wey Pues seguido Como te Pero empiezo a tener Un mal presentimiento Apenas Apenas Oye, pues es cierto No manches De nada ¿Qué pedo? ¿Por qué vente, wey? Activamos, activamos A ver que a dónde nos lleva No voy a comprender nada, wey A ver, a ver, a ver qué pasa A ver qué pasa Si supieras Cómo vas a morir Oh Es la del principio ¿Cómo vivirías tu vida De manera diferente? La viviría De la misma manera Perfecto Gracias ¿Qué estás haciendo? Haciendo las cosas bien Ok Acá mi hijo Excelente Cambiamos a dorado Por fin otro color Orale ¿Por qué? ¿Por qué varias puertas? Ah Matamos al llamo Armas allá Las estoy viendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Son tribus pegados Indiferentes En silencio Órale Eh, ok Perfecto No pudimos defendernos No nos escucharon Oh Ojo, ojo, ojo ¿Se me está terminando el mando? Los eternos Los eternos fueron encontrados Tus pecados Deshechos Ajá Y hoy regresaremos Ajá Ok Excelente Madres Perfecto Perfecto Derrota a Heraldo Está tratando de abrir una conexión entre este sitio y otro punto del anillo ¿Dónde? Encárgate de ella mientras yo averiguo Ok Pues es que no puedo ver nada Ojo Toma perro Toma esto Otra vida sacrificada a la verdadera causa Ah Jete Ok Rápido 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 A ver ¿Alguien le di? No sé Es que tampoco se ve Se mueven muy rápido estos datos Órale Perfecto Toma No Buena pregunta Me vale gorro Me vale gorro Me vale gorro Yo también puedo jugar ese truco Uh Por poco Casi casi me da Otra vez Ok Es muy rápida What? No Oh Se me escapó Otra vez Ahí Perfecto No pasó nada Wey Maldita bomba En el wey Esta pelea Solo Ah Se le di Ahí yo nada más tengo dos balas Muy invisible wey No puedes pararlo Ahí menos Me estoy aburriendo Ah Ah Ajá Ah orale Ah Shido Este Esto se soluciona wey Me encargo a estos vatos Ok Ok Esquelo 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 Activo la bomba esta wey Ah Shintewos wey Ojo Córrate 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 Bien Siguiente Desactivado Ah Oh Uy Si le afecta A ese Méndiga Nel Se me acarga esta méndiga Pistolita wey Te va a valer gorro Es de mis favoritas Ah caray Donde se fue Ah Shintewos Como le doy Ah Shintewos Ah Raya Se me fue Ay 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 Excelente Perfecto Perfecto Ay wey Tenía una costra Como es que es no invisible wey Pero dudo que sea algo bueno Espera Hay algo más aquí Algo me está ayudando Si 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 algo te está ayudando La cortana Ya lo hacemos todo el mundo Ok Y de aquí Uy no Este vato Toma esto Toma esto Toma esto Toma esto No hay No Hay que Ay Como tomaste rápido wey Órale Yo no tengo granadas Otra vez Perfecto Perfecto A ver A ver Toma Toma Ay dios mio wey Bueno Ahora falta esta Perfecto Uy Sí A ver Voy a esperar a que me ataque Y ahí le pego Ok Ahí estamos Ven Atácame 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 No hay pedo No hay pedo A ver Véngase paseando señora A ver Véngase Véngase Para acá Está hecho Reclamado Ah Ah Genial Vente Vente Toma Excelente Toma Ah Ahora que Ah Ya Excelente Está bien Les voy a decir ¿Cómo? ¿Qué tan vieja wey? Eh Qué fea ¿Quiénes son ellos wey? Ojo Van a regresar wey F No pasa nada bro Ah ok Eso te recuerdo No seré yo Pero lo sabes ¿Verdad? Ah caray Pero eso no importa Es solo otro eco Ella tiene razón John Ah Lo siento Estoy jugando contigo Acabo de tener ¿Qué? Ah ok 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 Estaba metroleada Seguimos diciendo adiós ¿No? Pero esto No es un final Es una oportunidad De enmendar las cosas Directificar errores Y comienza Ah ok 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 Me equivoqué Ajá ¿Por qué sigo Guardando el progreso? Me asustas Necesito asegurarme De que ustedes También me asusta Que se apague el Xbox Pero no creo Ya lleve mucho tiempo Gua chaval No hiciste nada weón Depende de nosotros Craigs ¿Se puede? No pues Pues vámonos a la vulvia De aquí Y la IA Que estaba ahí arriba ¿Qué rollo? ¿No nos va a ayudar? Esa Ay no De volada De volada De volada De volada Sí, sí, sí No A la burger ¿Dónde? Demasiadas despedidas Confrontaste la verdad ¿Cuál verdad wey? Excelente ¿Pero dónde estamos? Que todo se ve muy plano Ah, lo mismo Pronto Ah, canijo ¿Cuándo? No sé cómo Pero estuvimos fuera Por días Tres días Para ser precisos Tres días Ah, creo que este es el final Es diferente a los otros Los desterrados Y el heraldo Buscaban algo Que nunca encontraron ¿Por qué los forerunners Esconderían algo Y tirarían la llave? ¿Eso no te asusta? No ¿Y a ti? Claro que no Nadie me preguntará Lo que yo pienso Pregúntele, pregúntele Para que no se agüite Ok, ok Se me está trabiendo La computadora No se preocupen Me alegra En verdad Excelente, excelente Vámonos ¿Qué hacemos ahora? Vámonos 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 Excelente Mentira, mentira Vamos a terminarlo Sí, señor Los desterrados Controlan el resto del anillo Espera Ahora se va a quedar Sé que esto es raro Dado todo lo que ha pasado Pero ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Aún no sabemos tu nombre No podemos seguirte llamando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no puedes Esparza Fernando Esparza Órale Excelente Ah, sí Llamándolo soldado ¿Qué hay de ti? ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo te llamas? Arma ¿Tienes algo en mente? Bueno ¿Crees que estaría bien? ¿Estás seguro? Tienes que elegir tu nombre Entonces Creo que Creo que tengo uno Que es perfecto Vamos allá Vamos allá, gente Aunque la música Hasta eso Es demasiado fuerte Escucho más La música Y así, gente Termina El Halo Infinite Excelente Escena post Pos Seguirá otro juego de Halo Evidentemente ¿Por qué todo está azul? Eso no me gustó Que sea azul Todo y rojo Ok Tengo la mano De un vato ¿No? De los malos Ok ¿Qué estás haciendo con eso? Una llave, ¿no? Me imagino Sí Ok ¿Dorados son ahora? Bien, bien ¿Se mueven así por alguna razón? Hay algo en específico Como porque lo hagan Se acomodan Pero ¿Qué? Aquí está un vato Ajá Claro Está furioso Está furioso Está enojado Enojado Pues bueno Eso fue todo, gente Espero que les haya gustado el video De hoy Si es así Suscribanse Sígueme en las redes sociales Que les ponte en spoilers Por si no sabían Ya lo de último lo dije, ¿no? Mi mami Mi mami Y bueno Nos vemos en el siguiente En el siguiente video Que será de No sé Ahí les abrisaré Este Y pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau